Aquí empieza la entrevista de 90 segundos con Tico y Javi. ¿Quién es Tico y quién es Javi? Franquilla y hola a Tico. Franquilla y Javi. ¿Cómo los distinguen sus amigos? Nuestra personalidad. ¿Cuál de los dos es el mejor cantante? Yo. Javi. Una demostración. Ok. Mi novia y yo, estamos tan enamorados. No siempre quiero estar a su lado. ¿Quién es el mejor bailarín? Tico. Podemos verlo. Claro. Mi novia y yo, estamos tan enamorados. No siempre quiero estar a su lado. Cuando se suben a un escenario, ¿en qué es lo primero que piensan? En Dios. ¿Cuál tiene más pegue con las chicas? Javi. Cuando escuchas salsa. Oh, bailamos. ¿Quién es mejor contando chistes? Javi. ¿Qué es lo que más los asusta? La oscuridad. ¿Tienen algún ritual de buena suerte antes de actuar? Sí. Cúrenos con tu capa y protérenos con tu espada. O sea, migrar al campo. ¿Lo mejor de Venezuela es? Su playa, su mujer. Si tu hermano fuera un animal, ¿cuál sería? El perro. ¿Cómo los llaman sus amigos? Los por ocho. Y Javi los por ocho. ¿Quién es tu persona favorita en el mundo? Wow. Dios. Hasta aquí la entrevista de 90 segundos con Cico y Javi. Gracias. 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 Gracias.